¿Qué tal? Nosotros somos Osok Simuluk y Subuya y bueno pues vamos a presentar lo que será esta segunda ANCA Sessions estamos muy contentos de regresar con ANCA Producciones para producir esta sesión en vivo de parte de lo que será nuestro nuevo material y lo que estamos haciendo con el disco de Ancestral ¿Qué tal? Soy Osok Simuluk y bueno pues en este proyecto me toca estar dirigiendo a hacer la producción y la programación, voz y también la interpretación de instrumentos precolombinos para hacer este proyecto de sonidos de etnofusión electrónica Hola, soy Roberto C. Santiago y toco el bajo en Osok Simuluk y Subuya Hola, soy José Lo Calderón y toco las percusiones aquí en Osok Simuluk y Subuya Hola, ¿qué tal? Soy Didi y soy guitarrista de Osok Simuluk y Subuya Este primer tema tiene de nombre Astral y fue el primer tema desprendido de lo que será el nuevo material Bifas y terminando la edición de nuestro primer disco que es Ancestral se produjo este tema y tiene pues una característica especial ya que nos remontamos al sonido más del down tempo del trip hop y bueno pues espero lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 encerrados con todo lo que está sucediendo actualmente, pues hemos tenido la oportunidad de seguir produciendo y ya tenemos una gran parte del material de nuestro segundo, de lo que será nuestro segundo disco Bifaz y espero disfruten estos adelantos, estas nuevas versiones, nuevos temas que tenemos para este nuevo disco. Este tema tiene una característica especial, continuamos con estos sonidos derivados de las culturas birraricas, huicholes y se escucha por ahí unos rezos, una danza, ellos se consideran cantores, es así como se comunican con sus divinidades pero en esta ocasión quisimos hacer algo más rítmico, algo con sonidos de 4x4 y bueno pues estamos presentando este nuevo tema que se desprenderá del nuevo material que estamos realizando en los Oxe Muluk y Subuya y bueno pues espero disfruten de Jutze. Chau! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!